El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el gobierno ha mantenido las cifras de homicidios heredadas por la administración anterior. López Obrador respondió, ante el cuestionamiento del periodista Jorge Ramos, que la administración actual había reducido el número de asesinatos en el país. Sin embargo, el periodista señaló que de acuerdo con datos de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana, El número de homicidios en los primeros tres meses del gobierno llegó a 8.524 por lo que de mantenerse ese promedio 2019 será el año más sangriento de México en la historia moderna. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema, de homicidios. Estoy diciendo que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Vamos poco a poco, señaló. Sobre el trabajo para reducir dicho índice, el mandatario señaló que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal redujo el número de homicidios en 30%. Siento 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 Siento